¡Habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y en el video del día de hoy les voy a mostrar El camino más rápido que yo encontré para llegar al nivel 93 Si se ven en la misma situación en la que yo estuve De que quieren que este viejito les enseñe la última... La última habilidad, que es la habilidad de despertar el potencial O algo así, se llama desbloquear potencial Y para ello les pide el nivel 93 Ahora, la misión que más experiencia da o que yo encontré Es esta que está aquí, el Festival del Gran Simio Y la obtienen con las DLCs Así que, pues si tienen al maestro Lo más probable es que también tengan esta misión secundaria Que es la que yo encontré Que te da una cantidad de experiencia Pero muchísima experiencia que te da Si no tienes suficiente poder Yo en este caso la podría hacer en solitario Pero si eres nivel 80 y algo Y quieres subir al nivel 93 Pues lo que te conviene más es llevarte compañía Para que te sirvan de... De señuelo, ¿sabes? Y los changos los ataquen a ellos Y no a ti Yo te recomiendo que no agarres a los más poderosos Porque muchos cuando se van a las misiones secundarias Agarran a los más poderosos Y no, a los que tienes que agarrar no es a los más poderosos Sino a los que tienen más sangre Porque el poder no importa De todos modos ellos no hacen nada Nada más sirven como... Como señuelo Ahora, ya que cargué mi ki Eso es importantísimo, cargar mi ki Porque tengo muchísimo poder de rapagaski Ahora sí me le acerco Y voy a bloquear sus ataques Lo mejor posible Porque la única forma de bajarle resistencia a este chango Es de cerca Es de cerca También, otra cosa Voy a dejar que me den algunos golpecillos De vez en cuando Para... Pues para que me bajen sangre Porque me di cuenta Que si no dejas que te bajen sangre No te desbloquean el ataque El objetivo secundario Porque no tengo la menor idea No tengo la menor idea Pero muchas veces dejé que no me bajaran sangre Es decir, hice la misión en perfect Hice la misión en perfect Y no me daban el objetivo secundario ¿Saben? Así que yo les recomiendo Que dejen que les bajen un poquito de sangre Y que les bajen la sangre así Mitad primero y mitad después ¿Por qué mitad primero y mitad después? Porque si le bajas toda de un jalón Lo provocas a que te saque los ataques definitivos Y esos si bajan Muchísima, muchísima sangre Y son muy difíciles de bloquear Así que Yo te recomiendo que Que mejor le bajes la mitad de la sangre Y después ya con calma Le bajas la otra mitad ¿Sabes? Ese es mi concepto Si lo quieres seguir Adelante Si no Pues Bajo tu propio riesgo muchachos Bajo tu propio riesgo Bien ¿Chango? ¿Chango? Haz algo ¿Y este chango? Este primer chango Es el más fácil de todos Porque es el que menos cosas hace ¿Sabes? Es el que menos cosas hace ¡Bum! Pelas 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 ¡Adiós! Se acabo el primer chango En la siguiente misión Bueno Con el siguiente chango Que es Vegeta Voy a dejar que me de Unos dos o tres golpes Más Para que me baje La mitad de la sangre Por lo menos Y ya después Lo voy a matar Aquí por ejemplo Hace un ataque Y miren Me bajó muy poquita sangre Bueno A ver Bájame más Vegeta Bájame más Bájame más sangre Vegeta Vegeta Pégame Uh Ya con eso Ya con eso es suficiente Ya con eso Fue suficiente Vegeta Gracias por hacerme ese Grandísimo favor Pum Pum Le bajamos sangre Ya con eso Ya con eso Ya no le peguen Déjenlo Porque si no hace sus ataques Definitivos Hay un ataque definitivo Que hacen los changos Que se elevan en el aire Y empiezan a dar marometas Como loco Y te da como cinco golpes Y con esos cinco golpes Te mata El desgraciado Y ese es uno de los ataques Que quiero evitar Por eso Por eso nada más Le bajó la mitad Bajándole nada más La mitad primero Y la mitad después Evitas que te haga esos ataques Miren Listo Peló Vegeta Se acabó Y creo que con esta cantidad De sangre que me mataron Ya no necesito que Que este Que Baby Me baje sangre Ya ahora sí No voy a dejar que Baby Me baje sangre Si me baja Entonces sí será Error mío Error mío Me paro aquí Y cargo la Genki Dama Porque mientras cargo La Genki Dama No me hace nada Y ahora sí Cuando lance un ataque Hago esto No le bajé casi nada Me pongo aquí a los lejitos Y cuando haga algo Miren En cuanto haga algo Le pego Y no le alcancé Y no le alcancé a bajar toda Aún así no le alcancé A bajar toda Híjole Pégale 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 Lo quería matar De un solo combo A este mono Pero no Creo que ya no alcancé Para eso Le hubiera tenido que atinar Con la Genki Dama ¿Saben? Para poderle ganar De uno solo Cuando hace eso Le tengo que dar Una Genki Dama Y la Genki Dama Le tiene que bajar Por lo menos Una cuarta parte De la sangre Ahorita va a hacer algo Y Uh No No, 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 no A ver Otro Otro Haz algo Haz algo baby Changote Malo Haz algo Eso Perfecto Y ya con eso Peló ¿Se fijan cuánto le baja La Genki Dama? Si no tienen la Genki Dama Yo les recomiendo Que la consigan Porque Porque está buenísima Ahora sí ¿Se fijaron? Me desbloqueó El objetivo secundario Y no me lo hubiera desbloqueado Si no hubiera dejado Que este Nappa Y Vegeta Me hubieran bajado sangre Si ellos no me hubieran Bajado sangre Así como baby Que no me bajó nada No me hubieran desbloqueado Esta Y no pelearía Contra Bardak Pero Bardak Es un chango Más difícil Que los demás Porque a él No importa Que no le hayas Bajado nada de sangre Él va a hacer Ataques definitivos Por lo que Te conviene más Atacarlo a distancia Y no frente a frente Pero primero Te echas a este ¿Cómo se llama? Patrullero del tiempo A este patrullero del tiempo Antes que todo Miren Ese es un ataque definitivo Que te matas Y te da Entonces a él Yo te recomiendo Que lo ataques Desde aquí Desde aquí ¿Por qué? Porque ahí hay una piedrita Que le estorba ¿Sabes? Ahí hay una piedrita Que le estorba Y no lo deja Y no lo deja pasar Para acá Y mientras ellos Lo distraen Tú le puedes lanzar Genkidama Mira Él lanza un ataque A ellos Les lanza un ataque A ellos Ese no Ese no Otro Otro Haz otro Haz otro mono Mira ahorita va a ser uno Y le lanzo Otro más Otro más Otro más Otro más Haz algo Bardak Perfecto En la nuca Y ya que le bajé sangre Ahora sí Vas Le pegas Haces kamehameha Sigues haciendo combo Yo te recomiendo Que aprendas a hacer combos Sin parar Para que lo puedas matar De un solo De un solo Golpe Así como yo De un solo combo Así como yo lo acabo de hacer No sé cuánta experiencia Me van a dar Pero te da Mira Clase Rango S La hice Y me dieron 93 En esta misión Lo más que me han dado Son más de 100 mil No me acuerdo Si 117 mil O 107 mil Pero me han dado Más de 100 mil De experiencia En una Sola Misión Cuando la hago Cuando la hago Rango Z Esta vez Fue rango S Y me dieron 93 mil De experiencia Por 5 minutos Con 20 segundos Invertidos Y eso Fueron 5 minutos Con 20 segundos Porque les estuve explicando Si no Pues tal vez hubieran 5 minutos Hubieran sido 5 minutos Cerrados O algo así Igual no hubiera sido Mucho tiempo Que me hubiera ahorrado Pero Pero esta es la misión Que encontré Que te da más experiencia De todas Pero por eso Procura Desbloquear El objetivo secundario Si no te van a dar Alrededor de 50 mil O 60 mil De experiencia Así que Si lo haces así Yo te apuesto Que vas a llegar Mucho más rápido Al nivel 93 De lo que De lo que esperabas Porque son millones De experiencia Los que tienes que conseguir Y si subes un nivel Por día Pues que mejor Que mejor Así subes más rápido Yo espero que les haya gustado El video del día de hoy Si les gustó Y les sirvió No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y si se quieren comunicar conmigo Darme su punto de vista O hacer alguna petición Síganme en las redes sociales De Facebook Y Twitter Que se las dejo en la descripción Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chiao! Usted ya no me sirve para nada Váyase ¡Chiao! ¡Chiao! ¡Chiao!